En el siguiente video tutorial aprenderemos a manejar roles. Usted puede crear varios tipos de roles y limitar ciertas funciones a las suscripciones. Haga clic en Usuarios. Luego haga clic en Roles de usuarios. Usted dispone de diferentes roles por defecto, que son creados automáticamente por su panel de control. Usted puede revisar y editar los roles. Para efecto de este ejemplo crearemos un nuevo rol. Haga clic en Crear rol de usuario. Escriba el nombre aquí del nuevo rol. Ahora seleccione las acciones que podrá realizar este rol. Finalmente haga clic en el botón Aceptar. Hemos creado correctamente el nuevo rol y se encuentra disponible para su designación.